Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Mañan por las noches me las dejó Quiero saber si esa fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer flotando aquí El conjuro de un cuento de amor ya me ha atrapado No puedo sentir como dice Sin perder la nación Dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real No importa conocer Yo te esperaré Hasta dormir Estoy aquí Frente al gran espejo Para convencer A los sueños que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad ¿Cómo dice fuerte? Veo que un día esclavo para esconderse dentro de mi corazón No, no En cuantas noches puedo sentir su calor Su dulce patria me hace perder la razón Entre mis sueños creo que un día estamos para esconderse dentro de mi corazón. Entre mis sueños creo que un día estamos para esconderse dentro de mi corazón. Tú pareces estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar, solo me quiero aceptar y esperar. Me lo fueron a mandar y lo dejaron olvidar sin sospechar que todavía me esperan. No quiero más verte pasar, solo me quiero aceptar y esperar. Que salte salvo así y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme rompido una parte del alma. Desde que a vos te hace falta alejarte ya. Vos querés enseñar la primera, pero te faltan ideas. Vos no sabes señalar, pero esperas que te vea. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar y esperar y rodar. Que salte salvo así y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme rompido una parte del alma. Es lo que a vos te hace falta. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Vamos! Ni tampoco haber matado Yo no tengo esa fe Ni tampoco la tendré En el patio de esta cárcel Hay un charco y no ha sobido Son las lágrimas de un preso Que ha entrado y no ha salido Cuando salga de esta cabra Con mi madre me encontraré Con un puchito y una pata Con una rosa y un laber Por libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la red Por libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la red Mi padre Y no me abren la red Y no me abren la red Porque lo que dice Que la herpa Quiero salir Sentir No me abren la red Quiero salir En el patio de esta cárcel Hay un charco y no hay roguero Son las lágrimas de un preso Que hay trato y no hay salido Cuando salga de esta jaula Con mi madre me encontraré Con un cuchillo en la mano Una rosa y un chave Con libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la reja Con libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la reja Oh libertad Vivir la libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la reja Oh libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la reja Oh libertad Oh libertad Vivir la libertad Vivir la libertad Quiero salir Y no me abren la reja Oh libertad Vivir la libertad Quiero salir Yo quiero salir Y no me abren la reja No me abren la reja Pero soy Zulice Zulice Porque Zulice No, no se puede ser tan buena en esta vida Vas a por y te devuelven las estiras Hay amores que te amargan la existencia Y te cerran de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora en ti no que jamás has sido mía Aquí está la fuerza, te va de vivir Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se me hacen hirviendo Voy a borrarte de mi historia de amor Yo no me diste más por la cosita de menos Voy a sacarte la fuerza de mi corazón Hasta que pisare lo que tiene la boca de tu veneno ¡Sí, amor! No se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rompa y mal herida En la guerra y el amor debes saber Como hay que mover las cenizas Ay, tú me creíste la novela para ella Y ahora dices que estás muy arrepentida Y atreste la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se me hacen hirviendo Voy a borrarte de mi historia de amor Yo no me diste más por la cosita de menos Voy a sacarte la fuerza de mi corazón Hasta que pisare lo que tiene la boca de tu veneno Con sentimiento, Juancito ¡Échale, compadre! ¡Sí, amor! 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 Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se me hacen hirviendo Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste más por la cosita de menos Voy a sacarte la fuerza de mi corazón Hasta que mi sangre lo que tiene la boca de tu veneno Hasta que mi sangre lo que tiene la boca De tu veneno ¡Vamos! ¡Vamos! Me dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un hombre que la aguante Esto que está mi mujer interesada Misteriosa, falsa, desorientada Insanciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está libre Es una esforza, libre y descocada Una ilusa, creciente y engañada Cosicida, absurda y aficiante Y al final ni siquiera es buena parte Esa mujer que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena Un día a la vez Y te confieso que no es lo que aparenta Un día a la vez Que hubiera sido mejor a ir por conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Ahí la ves Acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un tipo que la aguante Es una esforza, libre y descocada Es una esforza, libre y descocada Es una esforza, libre y descocada Que se cree la gran cosa y no está libre Es una esforza, libre y descocada Una inusación y descocada Es una esforza, libre y descocada Es una esforza, libre y descocada Es una esforza, libre y descocada Y al final ni siquiera es buena parte Es un éxito, minuto, descocada Vamos a esa esforza, lo fuerte a no Vamos a Alexis ¡Vamos para mí! ¡U STEH abajo Es una esforza, libre y descocada Es foqueta Qué te le interesada Misteriosa Falsa desorientada Insaciable Amiciosa y soportable Que se cree la gran cosa Y no está ahí Es una incorregible Y descocada Una ilusa Que vive engañada Posesiva Absurda y ambiciente Y al final Ni siquiera es buena amante Esa mujer Ven mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Al sol le dejé Las ganas crudas De volverte a ver Y enloquecer Solito los dos En un cuarto moremos de amor Quieres vivir en mí Todo tu interior Besando el alma Y traspasando el corazón Y el amor Que se vive en dos horas No alcanza y nos duele Supieras cuánto fuego hay entre los dos Senoso llevo en mi boca Tu sabor Mariposa te vas Y me toca esperar Donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Con mi amor Vamos a ser gente Vamos a ser gente Vamos a ser gente La gente se me lo voy a sentir Vamos a ser gente locura Vamos a ser gente locura El paz Yeah Ven, mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel En la cama pide calor Otra vez Descártase de todo entera Y tú a mí también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto volvimos de amor Eres que llene de mi dos interior Pensando en la vida y traspasando el corazón El amor que se vive en dos horas No alcanza y no duele Tú quieras cuánto fuego hay entre los dos En un sentido en mi boca tu sabor Mariposas de paz y mentos Esperándote siempre Que tus labios vuelvan a quemar mi amor ¡Eres que llene de mí todo tu interior Pensando en la vida y traspasando el corazón El amor que se vive en dos horas No alcanza y no duele Tú quieras cuánto fuego hay entre los dos En un sentido en mi boca tu sabor Mariposas de paz y mentos Esperándote siempre Que tus alas vuelvan pronto mi amor Vamos el pato Vamos la pata Vamos la pata Me dijo mi padre Voy a hablarte de lo que a vos te espera Cuando seas grande Y como un chamán Me habló el viejo sabio Mientras se libraba De los defectos de algún escario Por ser de la vida Me dijo Ya verás que duro Vas a conseguir algo de respeto Algo de laburo Por lo mezquillero Doble gentilicio Van a publicarte en la delincuencia El dolor y el vicio Pero nunca dejes dentro De tener los ojos buenos Nunca te avergüences de tu hogar La villa no es solo delincuencia La villa no es solo droga igual El dolor y la suerte En el descanso sobre la tierra Otra es quemada sobre la arena La villa no es solo delincuencia Siendo que un pobre a veces sueña La villa no es solo delincuencia El dolor y el pobre tiene paciencia La villa no es solo droga igual El dolor y el pobre vive su suerte Y yo te acaso sobre la tierra Otra es quemada sobre la arena La villa no es solo droga igual El dolor y el pobre a veces sueña ¡Vamos! 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 Oye Regroel Repitió mi padre Venga acostumbrado a los estadios de esta barbarie Me dirán que el pobre es gente importante Pero solo el tiempo de elegir a los gobernantes Ya verás después, qué fácil tu vida Seguirá tu piso de tierra, tu casita fría Seguirá tu piel y tu residencia Bajo el contexto en que la sociedad tiene la conciencia Pero nunca dejes dentro de tener los ojos buenos Nunca te avergües de tu lugar La villa no es solo delincuencia La villa no es solo delincuencia Ya 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 no es solo delincuencia ¡Gracias! 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 Alma mía, culpable soy de haber llegado tarde, y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte, yo sé que aunque lo niegues, también sufres. La cosa no es feliz entre las piedras, tus ojos y tu voz hecha de llanto, pregúntame por qué tardaste tanto. Que sabrán del amor, los que te quieren, amor puede callar, por tanto tiempo, amor puede sufrir, siempre en silencio, y aún lo que es morir, cuando te pienso, juguemos al amor, ya que es muy tarde, para hacer del amor, toda una vida. Juguemos al amor, y en una noche, curemos de una vez, tantas heridas. Yo sé que tú me quieres, alma mía, culpable soy de haber llegado tarde, y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras, tus ojos y tu voz hecha de llanto, pregúntame por qué tardaste tanto. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada tengo de ti.